Caleb López del Águila es el director musical de la Valle Band que está de aniversario, 13 años. Caleb, ¿tú cuánto tiempo estás en la orquesta? Ya estoy cerca de dos años en la orquesta, pero ya trabajé anteriormente en la banda Habana, que era la orquesta que aperturaba las tardes en el complejo Ceney. Ahora, Caleb, ¿el director musical es el que elige el repertorio, es el que está atento a los músicos? ¿Más o menos es eso? De hecho que sí, el director es el que se encarga de la organización, en las fiestas también manda los temas, o sea, de todo eso se encarga el director, el ballet, que esté ordenado, que estén activos, activados, todo. En estos años que tú tienes dedicado al mundo de la música, ¿qué satisfacciones tienes? Ah, no, muchas. Es que el detalle es que para empezar uno tiene que amar lo que hace. Entonces, yo vivo cada presentación, lo vivo al máximo, y doy todo lo mejor para que el público se divierta, porque esa es nuestra esencia. Y por ejemplo, supongo, cada orquesta tiene su peculiaridad, pero por ejemplo, acá en la Vale Band, por ejemplo, ¿qué es lo que de repente más te cuesta? Más me cuesta, en el sentido de que la orquesta sí es muy versátil, puedo decir, en los géneros, toca de todo, y creo que no nos hacemos problema en tocar todo tipo de género. Es que, Caleb, el mercado acá es así, al público al que te diriges es ese. De hecho que sí, es muy amplio, o sea, podemos tocar desde, como estamos entre las tres fronteras, vallenatos, música brasilera, como también la cumbia, que es neta nosotros, ¿no? Y todo lo tropical que hay, lo que el público elige, ¿no? Todo lo bailable que hay, será. De hecho que sí, toda la música de moda, todo. Y la Vale Band también en algún momento, recuerdo, no sé si me equivoco, con David Núñez, tenían algunos temas propios, ¿no? Claro, en realidad sí tenemos, solamente que con el pasar del tiempo, como hay cambiado también los músicos, y han cambiado cantantes, estamos en otra época, por ejemplo, ahora, en 13 de aniversario, estamos con otra gente. Quizás también han vuelto algunos, ¿no?, que han empezado. Pero sí, tenemos varios, casualmente, en el aniversario está enfocado eso, los temas, rescatando también los temas que tenemos, ¿no?, los propios. ¿Y hay proyección de sacar temas inéditos? No, de hecho que sí, está en estudio. Casualmente, eso también es lo que se va a presentar hoy. Ya. Son las sorpresas, digamos, que van a tener, me parece. De hecho que sí, de hecho que sí, entre pandillas que se acerca también el carnaval, normalmente la Vale Band se caracteriza por sacar sus pandillas ya en el aniversario para ir a las fiestas de carnaval. Las presentaciones de la Vale normalmente se dan, porque no hay, digamos, como lo del parro, del CNI, principalmente, ¿dónde se dan?, donde el público lo quiera. Ustedes no tienen un local, digamos, establecido, ¿no? No, la Vale Band toca en el complejo CNI, y ese es su local de la orquesta. Sí nos llaman para eventos extras, por ejemplo, matrimonios, eventos sociales, eventos salarial libre también, o sea, la Vale Band sí está presa para todos los eventos. Caleb, muchas gracias por tu disposición, por tu aporte también a la diversión acá en la ciudad, y que sigan los éxitos. No, de hecho que sí, son 13 años en tu corazón. Éxitos. Gracias.